¿Qué es la costa mediterránea de Murcia y Valencia? La costa mediterránea continuamente atacada por piratas musulmanes que venían del norte de África. ¿Qué hacían entonces los pobladores? Construían torres de madera sobre la costa y desde esas atalayas apenas divisaban velas enemigas gritaban moros en la costa, moros en la costa. A la vez que tocaban campanas y si era de noche encendían hogueras para que los habitantes organizaran la defensa. Hoy usamos esta expresión para advertir que alguien presente o que se acerca no debe escuchar ciertos comentarios o que su presencia implica peligro. Yo soy Charlie López y ahora ya sabes por qué decimos.